¡Suscríbete al canal! Ya sabemos que hay minas, así que vamos a llevar la misión ya directamente. Bueno, espérate. Si es que a veces es más tonta esta también. Lo que yo diga. No sé para qué va corriendo a las minas. Bien, pieza de nave. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada tampoco. Sí, loco, sigamos. Hola, Guita. Hostia, tu rancor salvaje. ¿Sí? Vamos, vamos, vamos. Pudor rancor. ¿Cómo aguantan los caldones? Vamos a ver si encontramos algo más por aquí. Antes de ir a ver a los rojos. Sabéis que vamos hacia una campo, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! Coño, es la primera vez que me creen de que se rieva. Debe ser que tenemos algún asunto pendiente con ellos. Seguramente les prometimos la paz o alguna tontería de estas. Y ya están comprando, las personas se rieven y el poplar. Veo que lloramos de siete pasos. ¿Qué es lo que es el que quiera? Pues este rievo. Tengo mucho tiempo para cada vez que mola. Pero si es nuevo, la gente venga a la muñeca y aquí. Tengo que hacer algo de la mano en nuestro camino. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Los otros me han creído más rápidamente que tú. No me acuerdo. 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 Pero vamos a ver Pero es que este también parece grande Vale, a tomar Koku Vamos a ir a hacer la misión Vamos a ir directamente a hacer la misión Que no hemos hecho casi nada Ni en toda la tarde Tanta chachara, tanta chachara No me jodas que han renacido los cabrones estos Paralizado por una mierda de rana Jeje, que huevos No me jodas Bueno, pues la verdad es que no son muy difíciles de matar Si los paralizas, claro Pero se que solo me haya salido un grupo de mandalorianos Debería haberme salido alguno más seguramente Vamos para allá Ya se ha perdido la niña Joder macho, que tampoco es tan difícil Una vez ropa, que no es tan difícil, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 que tú solo ha contado un Rancor wow wow sure wow todos joder macho guardamos cargamos y continuamos o sea que los voy a tener que exterminar a todos no voy a dejar ni uno bueno yo no he atacado que conste vamos a recuperar un poco de energía estoy utilizado antes y es que lo siento y es que lo siento y es que lo siento Creo que voy a ganar unos cuantos puntos No puede que no, ya veremos Porque al fin y al cabo estos no eran No eran buena gente A lo mejor el exterminio total no era necesario También lo digo, a lo mejor no era tan necesario Cargármelos a todos, todos Pero ya que estamos, ¿para qué vamos a andarnos con tonterías? No, ya se ha quedado clavado Vale, por aquí ya está Me gustaría que no derramara sangre, ¿vale? Vale, ahora sí vamos a guardar Que estamos justo llegando ya A la gran sala Míralo, ahí está Ya solo quedan los dos Los dos élites que tenía aquí Más los cuatro ratacas esos A ver si podemos controlar ya a Shulato Volvemos a guardar Y a ver si quiere Entra en razón Bueno, pues nada No, pues nada No, pues nada No, pues nada No, pues nada Buen combate, sí señor Vale, ¿y dónde está el niño? Elegido a muerto asignado por ti Ya no contarás con ninguna ayuda de él ni de su tibu Ah, ¿qué le vamos a hacer? Allí parece que hay alguien Me envía el consejo para salvarte Bueno, pues nada Mira, pues nada Mira, esos dos cabrones han subido de nivel Mira, estos dos cabrones han subido de nivel Ya A ver... Me siguen así... Para pa pa pa... Pa 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 pa... Pues ahora otro paseo para allá! Alas que... Creo que he exterminado a la tibu, no? parece ser que sí parece ser que he exterminado que he hecho un poco de genocidio ahora va a que los rojos sean sí y estos tuvieran razón que no hayan vuelto a salir los rancor por favor hostia la puerta cada vez se mueve más lejos de esta va hola hola que pesados que son los rancor estos de los cojones bueno vamos a ver que nos cuentan entonces me ayudaréis ahora ¿serio? ¿se me están poniendo farrucos? ¿ya habéis visto lo que le he hecho a la otra tribu? ahora cuando termine termino de decir a ver que me dicen de justo se tienen que poner a hacer las chacharas justo cuando iba a cambiar ya el unboxing ya he matado a la otra tribu tenía que elegir una tribu la otra no podía matar a la dos todas las chacharas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!